Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, lo prometido es deuda. El día de hoy vamos a hablar acerca de las palabras del señor Helmut Marco en cuanto a lo sucedido en el Gran Premio de México. Y bueno, mucha gente pensaría Helmut Marco a su edad, pero lo más probable es que quiere evitarse viajes tan largos como sería uno un viaje México, Austria, Austria, Sao Paulo. Y no, en realidad Helmut Marco apenas terminando el Gran Premio de México voló rumbo a Austria para estar en la ciudad de Gras y en la ciudad de Gras ha concedido una entrevista como es su costumbre a el medio de OE24. Y dijo cosas bien interesantes. Vamos a compartirlas en este momento con ustedes aquí en la pantalla. Y bueno, van a ver claramente cómo el señor Helmut Marco ha declarado, vean ustedes, que ante las quejas de Verstappen de que el calendario está muy apretado y que no debería de ser así, ¿no? Y las quejas de Verstappen respecto a una carrera tras otra. El señor Marco mencionó que a él no le molesta tanto, que en vuelos largos puede relajarse maravillosamente. También le preguntaron que en México Verstappen tuvo que soportar fuertes críticas por las maniobras contra Lando Norris, pero que fue severamente castigado, ¿no? Entonces le preguntan su opinión y dice, pues no, no me parece porque la penalización de 20 segundos fue excesiva. Esa fue claramente una declaración después de la carrera en Austin donde Norris fue penalizado con 5 segundos. Se refiere Helmut Marco a que están dando un mensaje, a que definitivamente esta situación está generando un mensaje, lo está usando la FIA como un mensaje para todos de cómo se va a juzgar estas maniobras a partir de ahora. Con lo cual les voy a decir en lo personal, estoy a favor. A mí me parece que Max Verstappen ha abusado de dejar sin pista a los rivales y en mi opinión es correcto lo que está pasando. También le preguntaron que, bueno, con esta promesa de que la FIA juzgará de diferente manera y mucho más fuertemente este tipo de maniobras, ha dicho que el duro castigo contra Max tenía como objetivo dar ejemplo. El problema es que los comisarios deciden de una manera y luego de otra. No hay una línea clara, no hay coherencia. Es necesario que haya reglas uniformes. No necesitamos necesariamente ex pilotos de grandes premios. Necesitamos comisarios profesionales. Es la queja de Helmut Marco. Personas neutrales que hagan juicios objetivos de acuerdo con reglas fijas. Aquí es en donde entra en juego la FIA, menciona Helmut Marco. También mencionó que, bueno, que los constantes, a ver, constantes, exceder constantemente los límites de pista, pues simplemente se pueden detener con grava, ¿no? Y mencionaba, pues exacto, y eso no sería tan difícil. El mejor ejemplo lo tuvimos en el Red Bull Ring. El año pasado se superaron los límites de más de 100 pistas. Este año, solo dos o tres. Si estos, estos lecas de grava se instalaran consistentemente en todas las curvas, el problema se resolvería en un 95%, menciona Helmut Marco. Y también dice, esa sería una tarea para ti, si ya no viajas alrededor del mundo durante 24 fines de semana de carreras, podrías ayudar a la FIA como, a ver, digamos, como una persona con mucha experiencia que podría aportar ideas a la FIA, ¿no? Dicen, el entrevistador de OE 24. Y Helmut Marco dice, estrictamente hablando, sería una tarea para Alex Wurz como presidente de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios. OE 24 menciona, este año, pues no va a suceder, ¿no? Sin embargo, Verstappen debería conseguir el título con una ventaja de 47 puntos y solo quedan cuatro carreras. Y menciona a Helmut Marco, no lo veo tan fácil. Necesitaremos un motor nuevo, en el caso de Verstappen, y por lo tanto recibiremos una penalización por motor. Es decir, la salida, la posición de salida se retrasará cinco posiciones al menos, ¿no? Entonces, dice, lo bueno es que tendremos algunos caballos más y, con suerte, más velocidad. También puedes adelantar fácilmente en Brasil. También dice, todavía, le preguntan si todavía hay esperanzas de ganar el Mundial de Constructores. Y la respuesta de Marco. Dice, eso ya no existe. Ya no podemos alcanzar a Ferrari con su forma actual. Incluso Ferrari puede alcanzar a McLaren, ha dicho Helmut Marco, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención esto, queridos amigos, porque también se dio tiempo Helmut Marco de, pues, ¿cómo se dice esto? De hablar sobre Sergio Pérez. De, iba a decir, criticar, pero realmente creo que Helmut Marco sigue, extrañamente, sigue muy, ¿cómo decirlo? Sigue en una posición completamente política. Me llama la atención, Helmut Marco normalmente no se contiene. Y, bueno, ya les había comentado en un live, en una transmisión en vivo aquí en el canal. Por ejemplo, cosas que se perdieron o que mucha gente, de las cuales no habló mucha gente, en el Gran Premio de México. No solamente el piso del RB20 es diferente el de Checo Pérez al de Max Verstappen. El de Max Verstappen es el más reciente, la actualización más reciente. Entonces, Checo Pérez tiene un piso que ha sido constantemente reparado y en la mayoría de las veces en pista. ¿Por qué? Por las carreras consecutivas. No da tiempo para llevar el auto a la fábrica y regresarlo al circuito. Entonces, esta situación, pues, claro que ha afectado, ¿no? Bueno, Sergio Pérez no tiene el mismo auto. Hoy en la mañana, Sergio, desde Sao Paulo, dijo, lo que espero es que el auto sea más competitivo. Checo manda un mensaje al equipo diciéndole, oigan, quieren que yo sea más competitivo, que tenga mejores actuaciones. Pero estoy corriendo con un auto parchado, con un auto que no tiene actualizaciones, que tiene un piso que ha sido constantemente reparado. Y la verdad es que es un Frankenstein, como lo hemos venido mencionando, ¿no? Entonces, vean nada más. Más allá del piso, que ya hablamos las circunstancias con las que corre uno y otro, vean nada más la carga aerodinámica que lleva Verstappen arriba. Los amigos de Fórmula Aerodynamics lo compartieron y me pareció muy interesante. Vean ustedes abajo la carga, mayor carga en el auto de Sergio Pérez. Claro, ¿por qué? Porque con el nuevo piso, lo que genera Verstappen es, además de mejor equilibrio y balance, genera mayor carga aerodinámica. Entonces, cuando generas mayor carga aerodinámica con el suelo, necesitas menos carga en las alas. Te puedes permitir descargar un poco las alas para poder ir más veloz en un circuito, para poder alcanzar velocidades máximas, más altas en un circuito como el de los hermanos Rodríguez. Entonces, eso no se lo puede permitir Checo. Estas solamente son dos diferencias de seguramente otras más que tienen el auto de Verstappen y el auto de Pérez. Pero de eso no van a escuchar hablar en The Race, no van a escuchar hablar en Autosport, en Motorsport, porque ya sabemos que a todos ellos lo único que les interesa es ejecutar su agenda, es decir que los resultados de Pérez son malos y nada más. Es lo que les interesa resaltar y por esa razón en este canal estamos comprometidos a mostrarle al mundo la verdad de cada situación. Checo, evidentemente, Sergio, ha cometido errores, principalmente derivados de la pérdida de equilibrio y balance, del buen comportamiento del RB20 a partir del Gran Premio de Miami de esta temporada. Hay tontitos que dicen que estos son pretextos cuando en realidad es la verdad detrás de toda esta telenovela que se ha armado alrededor de Sergio Pérez con el objetivo de sacarlo de Red Bull. Y eso, si se le hace a cualquier piloto, debe de ser denunciado y se debe de subrayar las claves de cada situación, la realidad de cada situación. Entonces, así las cosas, amigos, con Red Bull, con el señor Helmut Marco, que claramente deja ver que, bueno, pues Sergio Pérez probablemente esté enfrentando este fin de semana el Gran Premio probablemente con mayor presión que ha enfrentado en los últimos meses, porque la amenaza es clara, la amenaza es de que si Sergio no mejora los resultados, probablemente puedan pues tener el pretexto perfecto para romper el contrato que ha firmado con ellos desde hace un buen rato, ¿no? Entonces, en mi opinión, la situación está crítica más que nada por eso, ¿no? Porque ellos están en una posición en la que exigen, pero sin ser congruentes, sin ser justos, proveyéndole a Sergio las mejores armas de las que disponen en Milton Keynes. Hay gente que dice, no, 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 es por el tope presupuestario. A ver, señores, por un piso, por un piso, no les va a cambiar mucho el presupuesto de la próxima temporada, créanmelo, ¿eh? Entonces, acá a mí me parece que han decidido, y lo voy a decir una vez más, creo que tanto Red Bull se cansó de que Sergio no obtenga los resultados, Sergio se ha cansado de que el equipo no le apoye y no le escuche, y estamos en una situación muy delicada. Si llueve los tres días este fin de semana, imagínense la complejidad de esta carrera para Checo Pérez y de lo que podría pasar, ¿no? El equipo, en mi opinión, ya no está realmente interesado en ayudar a Sergio, está buscando opciones, cada vez se habla más del tema Colapinto, de que han ofrecido 20 millones y de que no los aceptó Williams, y de que ahora podrían aumentar la oferta. En fin, ya lo hemos hablado. En mi opinión, Williams debería de pensar en ellos, y creo que una dupla, en mi opinión, y no sé qué opinan ustedes, tanto para Colapinto sería mejor al menos adquirir un par de años de experiencia en un equipo Williams sin tanta presión, al lado de un piloto como Carlos Sainz. Yo creo que la dupla, si son inteligentes en Williams, la dupla debe de ser Franco Colapinto y Carlos Sainz. Y con todo respeto para Alex Albon, bueno, pues él debería de buscar otro camino. Me parece que sería más barato para Williams romper el contrato con Alex Albon y poner a Franco Colapinto, que además ya ha demostrado que es un imán en venta de merchandising y que también podría llevar muy buen apoyo en patrocinadores al equipo. Entonces, yo creo que este tema de Colapinto, pues Williams tendrá que tenerlo muy claro. Para mí, Colapinto podría estar en un gran equipo de cara al 2026 con un motor que se dice será el mejor de la Fórmula 1 de entrada con las nuevas regulaciones de 2026. Entonces, Franco tiene que pensar muy bien su futuro, su entorno. Deben de tener claro que pasaría de un entorno en el que podría crecer, seguir creciendo y madurar con cierta tranquilidad y pasaría a un entorno tóxico con un equipo que está en reconstrucción que probablemente con la nueva unidad de potencia como Red Bull, Power Trains Ford, no será un motor ganador de entrada y probablemente tendrán que pagar al menos dos o tres temporadas de experiencia, de prueba y error para llegar a donde probablemente ellos quieran. Yo no sé qué piensen ustedes, pero les comparto mi opinión. Yo creo que es imposible literalmente pensar que una bebida energética que ha creado un departamento de motores apenas hace un par de años que se llama Red Bull Power Trains va a vencer de entrada a estructuras, a equipos con un historial, con una jerarquía, con una infraestructura, con un personal que históricamente ha construido motores por décadas y décadas para el más alto nivel del deporte motor. Ojo, Franco está ante una decisión muy grande en su carrera. Le deseamos lo mejor porque ha demostrado que es un gran piloto, que tiene mucho carisma, que merece sin duda alguna ser piloto de Fórmula 1 y bueno, pues ojalá se resuelva este tema. Ya veremos, ¿no? Ya veremos. Hay mucho cínico que dice que este es el último gran premio de Checo Pérez en probablemente en su etapa en Red Bull, pero cuando yo leo estas cosas me acuerdo, me acuerdo claramente de que afirmaban que Checo iba a anunciar su retiro en México y pasó México y no pasó nada. Entonces, curiosidades, ¿no? Curiosidades de la vida. Yo creo que Checo Pérez va a correr en Brasil. Creo que va a terminar la temporada, es mi opinión, ¿verdad? Y creo que su comportamiento en los últimos grandes premios, Austin y México, ha sido completamente relajado, tranquilo. Y bueno, ya no hablemos del after del gran premio de México, en donde se ve que se la pasaron muy bien. En fin, amigos, ustedes saquen sus conclusiones. Ya veremos lo que pasa. Lo que es cierto es que tanto que siga Checo Pérez en la Fórmula 1 y con Red Bull Racing o no, la vida no le va a cambiar a Checo. Él está más allá del bien y del mal. Y creo que han sido cuatro años en Red Bull Racing que, en mi opinión, en mi opinión, parecía que iba a ser un periodo mucho más corto después de que lo habían contratado por solamente un año. En fin, mucho que decir sobre este tema, pero quería poner en contexto las declaraciones de Helmut Marco, en donde le echó la culpa a Lawson, reconoció que Lawson en el contacto con Checo, Lawson es quien tenía la mayor parte de culpa. Y, en fin, reconoció que el único error que le criticaba Checo era su posición en el cajón de salida, que le parece una desconcentración. Pero así con todo esto llegamos a Brasil. Ya está toda la Fórmula 1. Es un jueves de medios el día de hoy, que hablaremos esta noche, por supuesto, en nuestro live acostumbrado. Y, bueno, pues espero les haya gustado este video, que, como siempre, pues trata de poner el contexto en el cual llegamos a el Gran Premio de Brasil. Y el, digamos que el tema de moda, el tema de moda es Checo Pérez y su futuro, entre tanto cínico que afirma que se va de Red Bull. Y, por supuesto, también el tema es el futuro de Franco Colapinto y el tema una negociación entre Williams y Red Bull. ¿Qué pasará? Bueno, ya lo sabremos muy pronto. Estamos muy cerca ya del final de temporada y las cosas están más calientes que nunca, tanto dentro como fuera de la pista. Ferrari está a un pasito, a un pasito ya de alcanzar a McLaren en el Mundial de Constructores. Parece ser que será una lucha solamente entre ellos dos por el Campeonato Mundial de Constructores. Y, bueno, pues todos estamos verdaderamente ansiosos de ver si lograrán estar ahí peleando por este Mundial en Ferrari que viene, en mi opinión, con el mejor momento, la mejor inercia entre todos los equipos en este cierre de temporada. Entonces, amigos, pues creo que sin más por el momento, si les gustó este video, por favor, suscríbanse al canal aquí debajo, en el botón de suscribirse aquí debajo. Déjenme un comentario. Me encanta siempre leer sus opiniones. Y, por favor, si me pueden obsequiar un like y compartir este video en sus redes sociales, pues también nos ayudan muchísimo. Sin más por el momento, nos vemos esta noche en nuestra transmisión en vivo para hablar del Jueves de Medios del Gran Premio de Brasil 2024. Nos vemos a la próxima.